... Bueno, vamos a ir a las escuelas... ¡Van a dar solo una vuelta! El circuito ya se sabe que es rectificado, no va a haber todos los peligrosos... ...va a ser un tramito más corto... ...aquí van a ser los que van a disfrutar esta Copa Cantabria... ...levantan los banderines de la calle de Puente Viejo, Juan José Copo... ...una salida de honor, un banderazo de honor... ...y cuando ellos quieran, van a dar la salida... ...ya está, salida, salida para los principiantes... ...se ponen a los infantiles en total, entre infantiles y principiantes... ...a ver, uno, dos y tres... ...ahí está, salida para ellos... ...ahí sale... ...la promesa del ciclismo... ...de este ciclo...